Con el fin de reforzar las acciones para la prevención de delitos, elementos de seguridad pública municipal instalaron filtros de revisión en diferentes puntos de la ciudad como una medida de seguridad y además para detectar vehículos con reporte de robo y sorprender a personas armadas. El jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisco Cano Castro, dio a conocer que estas acciones van enfocadas a la prevención, por lo que se busca disminuir los problemas de inseguridad. Han reportado personas que portan armas de fuego sin el permiso correspondiente. Con estas acciones intentan evitar que se presenten delitos de alto impacto donde utilizan armas de fuego, en asaltos y ejecuciones principalmente. Y como resultado del operativo se decomisaron varios machetes y objetos pulsocortantes. Con ello evitaron que los utilizaran para algún hecho delictivo. Los filtros de seguridad estarán colocándose todos los días en puntos estratégicos de la ciudad y de manera sorpresiva. En este operativo participaron solamente los elementos preventivos y agentes de tránsito de seguridad pública. Acción que no fue en coordinación con otras corporaciones. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.